Las canciones te podrán gustar más o menos, pero a mí lo único que me preocupa es que estén transformando todo el espíritu de la Navidad en vender su merchandising. ¡Buen giorno! En el vídeo de hoy, si os parece bien y os quedáis un ratito conmigo, vamos a revisar las canciones navideñas que han hecho algunos youtubers, ¿vale? Yo he tenido regalos muy, muy épicos que ya os iré enseñando, supongo, porque algunos son sorpresas y otros como mi fucking iPhone nuevo, ¿sabes? Obviamente todas estas canciones ya salieron el día de Navidad o los días antes de Navidad, están un poco anticuadas, así que no voy a reaccionar a ellas porque ya las vi en su día, pero he elegido algunos cachitos para verlos juntos y poder opinar de todo esto, ¿vale? Siempre acabo mis frases con ¿vale? Alguien tiene que comentar abajo. Vale, gracias, Astrón. Pero sin más dilatación, sin más dilación, sé que se dice dilación, pero lo digo para hacerme gracioso, no hace falta que me corrijáis en los comentarios. Cada vez que lo digo, vamos a comenzar con las canciones. ¿Qué puede salir mal, no, Sastrioner? Si las canciones de youtubers nunca son polémicas, nunca despiertan hate y nunca hay ningún problema. Esta... esta no es de Navidad, ¿no? Esta no es... No, no, no estoy seguro. A lo mejor empieza ahora la parte navideña, ¿no? ¿No? ¡Déum! No, no vienen los regalos. ¿Qué pasa? No, no entiendo. ¿Navidad? 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 Oh, un bate para... para Navidad, ¿no? ¿Jueguito navideño? ¡Déum! Oh, oh. Vale, 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 vale. Sastróner, ya está. Mira, era una pequeña broma porque las canciones de youtubers siempre, siempre levantan polémicas. Hay gente, ya verás, como no tengo amigos y justo ahora pongo el móvil aquí para grabar y me escriben. Normalmente la gente que les apoya, les apoya, da igual lo que hagan y la gente que les odia, les odia, da igual lo que hagan. Y luego está el tema de que si te gusta o no la canción, que eso parece que no le importa a nadie. Y os digo todo esto porque las canciones navideñas también se ha levantado muchísima polémica. Por ejemplo, Jack Paul bate récords de dislikes cada vez que hace un track o una canción de Navidad. Pero vamos a escucharlo y a disfrutar del espíritu navideño, ¿no? Además todas tienen ese rollo como gangsta, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros? ¿Que se están cargando la Navidad o no? Lo gracioso de Jack Paul es que utilizó la misma base de It's Everyday Bro para su It's Christmas Day Bro o algo así. E hizo esta maravilla. De este fragmento hay dos partes que no tienen desperdicio y las tenemos que volver a ver cuando se despiertan. Fijaros en Nick Crompton, que es el tío así más infladito que está a la derecha. No cierra la boca en ningún momento, mira. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? Es que se despierta y está. Y luego lo típico que tiene despertarse en una mansión es que abres la puerta de tu cuarto, todo muy navideño. Pero no solo eso, aparte que están todos tus colegas y toda tu crew, es que bajas las escaleras y hay tías en bikini. En bikini rojo, obviamente, porque es Navidad. Pero da igual que haga frío, en bikini. ¡Dale! ¡Dale! Vale, incluir a tu novia en un videoclip, siempre y cuando sea mona y, ¿sabes? Y, pues, suma puntos. Vale, si queréis hacer una canción de Navidad o si queréis que Sastroner en 2018, cuando llegue a los 50k, haga una canción de Navidad, por ahora hemos aprendido que hay que poner a una chica mola en el videoclip, pero también hay que centrarse en vender tu merchandising, tu propia ropa. Y si no os ha quedado claro ese punto, vamos a poner el videoclip de Jack Paul también, All I Want For Christmas. ¿Qué quiere para Christmas? Pues que compres su ropa. Es que no lo disimula. O sea, la letra es, literalmente, todo el rato, compra mi merch, compra mi merchandising. Es que no se cortan, tío. No se cortan. Su hermano Logan, que también hace bastantes canciones y ha hecho una de Navidad, por lo menos lo trata este tema, lo del merch, con un poquito de humor, ¿sabéis? I know milk and cookies here, boy, you ain't ready. Got a two-ton sleigh, yeah, we call it the Yeti. And I heard you from the north, but I'm from Ohio. Christmas, run the corner, get your merch, link in bio. Logan Paul, you use your stock to plug your merch. Yeah, boy, I'm the maverick. Why, you feel it, dirt? Damn, me gusta. Tiene como más swag, ¿no? Logan, no sé si es porque a mí me mola más, pero mola. Pero bueno, nos vamos a dejar de norteamericanos y ahora vamos a escuchar la canción que han hecho por Navidad los Martínez Twins españoles o nacidos en... Nacieron en Barcelona, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Es que como viajan tanto ya me pierdo. Y obviamente he elegido un fragmento en el que también mencionan que compres su merchandising, básicamente, tranquilo si no habéis escuchado la canción, porque la letra, digamos que te la aprendes rápido, ¿vale? No me digáis todos y todas, oh, qué guapos son. Ya, ya lo sé, vamos a verlo, ¿vale? ¿Veis? Como te la aprendes rápido, ojo. Ay, de verdad. De verdad. Y es que incluso una de las canciones navideñas que han hecho youtubers que más me ha gustado, la de Dos Sogas, incluye un momento de spam. Bueno, no spam porque es solo sutil, pero incluye un momento de vender su merch, que yo no entiendo, que es Navidad y tienes que vender tus cosas, y más si es una marca, supongo, que has hecho tú, o ropa que has pensado y has diseñado tú, tienes ganas de que la gente lo compre y te apoye. Pero tío, es que no, no, es que todas las canciones. Os pongo la parte más ganta, ¿vale? Porque es mi preferida y luego viene lo de merch. Las playeras hay que comprar, tío, en serio. De verdad es que yo no puedo más, no puedo dejar este vídeo así. Vamos, Shastrioner, a vender nuestro merch. Bueno, en fin, que solo quería comentar con vosotros, dejad de escribirme ya, por favor. Solo quería comentar con vosotros este tema, el hecho de las canciones navideñas, y si tal vez YouTube se está cargando un poco el espíritu navideño y todo es comprar y comprar. Por cierto, comprar mi sudadera, por favor, comprarla. Pero en parte lo entiendo y hay canciones que yo creo que están bien, que me gustan, por lo menos escucharlas un par de veces. Por cierto, si hay alguna de algún YouTuber que vosotros sepáis y que yo he pasado por alto o no he mencionado este vídeo, en los comentarios, aunque nunca me hacéis caso. Y ya está, lo voy a dejar por aquí. No sé si me dará tiempo a preparar algún otro vídeo antes de que acabe el año, si no, feliz año nuevo a todos y todas esas cosas que se dicen. Y 2018 es el año de Shastrioner. Vamos a llegar a los 50k. Confío en vosotros y en vosotras. O no.